Así es, durante su gabinete ampliado en la ciudad de Guayaquil, el presidente Lenín Moreno anunció que su cuerpo de seguridad halló una cámara ubicada en su despacho, que era presumiblemente monitoreada por el expresidente Rafael Correa desde su dispositivo móvil. La fiscalía comenzó una investigación dentro de este caso. El presidente de la República, Lenín Moreno, reveló que su equipo de seguridad detectó una cámara en su despacho dentro del Palacio de Carondelet y aseguró que fue ubicada por orden del expresidente Rafael Correa. Se me informa que esta cámara fue instalada por el presidente Correa hace siete u ocho años y que todo el servicio de protección presidencial sabía de la existencia de esta cámara. La falta de delicadeza, por lo menos decir, hace que el presidente Correa ni siquiera me comunique que existía esa cámara allí y que él le monitoreaba desde su teléfono celular. Además, el grupo de seguridad del expresidente Correa no habría comunicado al general Pedro Mosquera, jefe del servicio de protección presidencial del gobierno de Moreno, sobre la existencia de este dispositivo. Se hace barrido de cámaras. ¿Y saben cuál es lo gracioso? Que se hace todas las mañanas, y todo el mundo lo sabe, a las ocho de la mañana. Es decir, como para que ese momento le tengan apagado y después puedan encenderlo cuando quiera. El primer mandatario ordenó a la fiscalía que inicie una investigación profunda para determinar el origen y los usos que tenía dicha cámara. Y voy a iniciar inmediatamente una investigación. Una investigación bastante fuerte acerca del asunto. El presidente también publicó en sus redes sociales una reacción ante el hallazgo y dijo... Por su parte, el expresidente Rafael Correa respondió ante las acusaciones en su contra a través de su cuenta de Twitter... En horas de la tarde de este viernes, el fiscal Fabián Salazar llegó al Palacio de Carondelet, acompañado de una delegación de criminalística y policía judicial, para realizar el peritaje que da inicio a la indagación previa. El fiscal general se refirió al suceso y dijo que dentro de la indagación se podría tratar al caso como un posible espionaje. Habría que establecer si es que en este caso existe o no algún tipo de infracción con relación al tema de espionaje, que es un tipo penal calificado de autor, es decir, para servidores policiales, militares o del servicio de inteligencia. Con la realización de Rafael Hermida, informó Carolina Cuenca.